Volviendo a la transformada discreta de furia que habíamos visto Nosotros ya habíamos visto entonces que teníamos los nodos xk que evaluados nos daban puntos xkfk Esto lo habíamos visto para acá entre 0 y el menos 1 Teníamos xk x distantes Y lo escribíamos de la forma 2pk sobre n Y teníamos un polinomio de fase escrito de esta forma La sumatoria de j igual 0 a n menos 1 de los beta sub j y j y x Y que estos beta sub j nos describían la transformada discreta de furia De la siguiente forma La sumatoria de k igual 0 a n menos 1, 1 sobre n F sub k e al menos 2 pi y jk sobre n con j desde 0 hasta n menos 1 Habíamos visto como llegamos de eso, de un teorema Y la evaluación de estas expresiones es muy importante para el análisis de furia en general El problema es que generalmente la evaluación numérica de estas expresiones requieren del orden de n al cuadrado multiplicaciones Lo cual hace que sea muy difícil de llegar a estos cálculos mediante computadoras muy rápidas Por lo tanto se necesitan algoritmos de cálculo que sean más efectivos para realizar estas difíciles cuentas Estos métodos de cálculos o distintas variaciones son lo que se llaman las transformadas rápidas de furia Y la que vamos a considerar ahora es la variación de Cooley-Tuckey Lo que se intenta es descomponer el problema en subproblemas de grado inferior De forma recursiva Supongamos que n es igual a 2m Supongamos que tenemos dos polinomios de fase interpoladores como habíamos considerado Q de x y rx De orden m igual a n sobre 2 Como veníamos considerando con Q de x 2h igual a f 2h igual a f 2h más 1 Con h desde 0 hasta m menos 1 Tenemos m h Entonces el polinomio de fase Q de x interpola todos los nodos de índice par Y el otro, el r, los de impar Podemos considerar r con sombrero R sombrero va a ser rx menos 2pi sobre n Lo podemos considerar también como rx menos pi m Por como lo habíamos descrito Este va a considerar todos los índices impares Y entonces E, m y x, k Que como habíamos definido x, k Esto lo podemos reescribir como 2pi y m y k sobre n No, era 2pi y k sobre n Bueno, esto a su vez Vamos a considerar como e a la pi y k Considerando estas igualdades se nos va a muchas cosas Y esto va a ser más 1 Si k es par O menos 1 si k es impar Entonces Lo que tenemos Es a Px Nuestro Polinomio de fase Que interpola Lo podemos expresar En función de q de x 1 más e, m y x Sobre 2 Más rx Menos pi M 1 menos e, m y x Sobre 2 Entonces el qx va a interpolar una mitad El r va a interpolar la otra mitad Y esta definición que tenemos acá Lo que nos asegura es que si nosotros evaluamos en Un x, k En el cual Si k es par Va a ser 1 Y entonces Si k es par Todo esto es 1 Esto es 2 Esto es 1 Queda el q de x Pero si fuera impar Esto es menos 1 Y todo esto es 0 Y toda esta parte se va Y nos quedaría solo Esta parte Que va a ocurrir exactamente lo opuesto Acá esto va a ser 1 Y va a se mantener solo Este término Entonces si es par Solo se mantiene este término Y este se va a ir Y llega al revés Si es impar Este se va a quedar Y este se va a ir Generando el px El que interpola todo juntos Lo subdividí en 2 Más chicos Y esto nos sugiere Hacer una recursión Porque no hay ninguna razón Para la cual yo no pueda volver A hacer lo mismo para q y para r Entonces en general Siguiendo las recursiones Para m menor o igual a n Sea m igual 2 a la m menos 1 Y r igual 2 a la n menos m Entonces el paso m Consiste en determinar r Polinomios de fase Vamos a definirlo como prm Va a ser igual a un beta r0m El m que siempre se refiere al m Al paso m Porque cuando pasamos al m más 1 Van a ver Van a salir más ramas Cada uno de cada Polinomio que yo vuelvo A reescribir En función de otros dos Tenemos luego El Coeficiente beta r1m E a la ix Así Hasta el beta r2m-1 M E a la 2m-1 Este sería entonces El polinomio general R Va desde 0 Hasta r-1 Porque son r Polinomios E de fase Entonces El paso m Entonces es Obtener Determinar R polinomios de fase Pero a partir de 2r Polinomios de fase Del paso anterior Estos son Pr M-1 X Ya consideramos r Desde 0 Hasta 2r-1 Usamos la recursión Esta Pero aplicada ahora Al paso anterior Al m-1 Entonces Cada uno de los pr Que estamos considerando acá El paso m Se van a calcular En función Del pr Pero del paso anterior M E-1 X 1 más E a la mix Como dijimos antes E más pr M-1 M-1 X Menos Pi sobre m 1 Menos E M Y x Entonces Los coeficientes Se pueden obtener De la siguiente forma Por ejemplo El beta Rj Del paso m Se calcula a partir Del paso m Menos 1 Rj Más el beta Del r Más r Consideramos ahí También obviamente Del paso m Menos 1 Por epsilon J M Que ya voy a decir Lo que es Y Pongamos el otro Entonces El r M J El paso m Bueno Esto se calcula parecido Rj M-1 Más beta R más Rj ¿No? Acá me olvidé El j Otra vez Epsilon M J Esto paso M-1 Bueno El epsilon Es simplemente E a la menos 2pi Sobre 2 A la m M Igual 3 cero Y N Entonces Lo que hicimos acá Es determinar Los coeficientes Respectivos Primero a cada Pr Cada Pr Representa Cada uno De los Subpolinomios Con el cual Yo voy a Expresar El polinomio General Cada R Depende de eso A su vez Depende de un J Porque es cada Uno de estos Betas Que solo Para un solo Pr Tenemos muchos Betas Ahí varía el J Y luego Es el paso Que es el paso M-1 Depende también De otro Beta Y de una Constante Podemos decir Que depende Del número De pasos M Y del J Que es Cual Beta Estamos Teniendo en cuenta Bueno Y la Recursión Se inicia Poniendo Beta K Cero El paso Cero Por definición Va a ser El eje K La evaluación Del nodo X K Y termina Con Beta J Que va a ser Por definición Beta Cero J El paso N Y J Van a ser Bueno Cada uno De los Distintos Betas Que vamos a tener En el polinomio De fase De fase